A continuación vamos a trasladarnos con nuestra señal en vivo y en directo a los exteriores de la casa del ingeniero Luis Chiriboga quien como se conoce guarda arresto domiciliario desde hace tres meses atendiendo la disposición respecto a las personas de la tercera edad Cristian Hidalgo se encuentra en el lugar tras el anuncio de Chiriboga de ofrecer una rueda de prensa para dar a conocer importantes anuncios Es decir Cristian, adelante, te escuchamos Así es, ¿cómo estás Carlos? Muy buenas tardes Hoy vence el plazo de los 90 días entregado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol para que el ingeniero Luis Chiriboga Acosta presente su decisión de continuar o no al frente del máximo organismo del fútbol ecuatoriano y ha trascendido la noticia de que en pocos minutos más podría concretarse también una rueda de prensa acá en su domicilio ubicado en el norte de la capital en donde daría a conocer precisamente esta decisión Esto ha generado mucho hermetismo y sobre todo ha generado importancia en la prensa ecuatoriana que ha llegado en gran número acá al edificio en donde se ubica precisamente la vivienda del ingeniero Luis Chiriboga Acosta Conocemos y esto hay que manejarlo de forma extraoficial Repito, de forma extraoficial que hoy el ingeniero Luis Chiriboga Acosta podría presentar su renuncia a la Federación Ecuatoriana de Fútbol Es decir, no continuaría al frente del máximo organismo del fútbol ecuatoriano Sin embargo, esto podría confirmarse, reiteramos en pocos minutos más Hace poco veíamos ingresar también a varios funcionarios de la Federación Ecuatoriana de Fútbol Ingresó también ya su abogado, el doctor Juan Carlos Machuca Y estamos a la espera de que esta noticia pueda ser confirmada Recordemos que Luis Chiriboga Acosta tiene arresto domiciliario Por eso junto a varios funcionarios más de la FEP son investigados por un supuesto delito de lavado de activos Nosotros vamos a continuar esperando esta resolución que podría, reiteramos, darse en pocos minutos más acá a través de una rueda de prensa Entre tanto vamos con más información en el noticiario y de generarse ya la noticia Volveremos con ustedes en pocos minutos más